Los que conocen muy bien las artimañas del Chapo Guzmán aseguran que su captura está en manos de una sola persona, un ex presidente. Miles de elementos de las fuerzas federales y policías municipales siguen cargando las fotografías del Chapo Guzmán. Tienen orden de atraparlo donde se encuentre, pero a más de un mes de su espectacular fuga del altiplano, solo hay pistas confusas. Pero hay un hombre a miles de kilómetros de México, en Colombia, que tiene la clave para cazarlo. Se trata del expresidente de Colombia, César Gaviria. Una llamada de Enrique Peña Nieto para pedirle consejo sería muy valiosa, si en realidad quiere cazar al Chapo Guzmán, pero nadie del gobierno mexicano lo ha buscado. El problema de las drogas tiene que estar basado en investigación, en ciencia, en lo que menos daño le haga a la sociedad y no en prejuicios ni en principios. La experiencia de Gaviria ayudaría mucho a Peña Nieto. Durante su gobierno se le escapó de la cárcel el narcotraficante más poderoso del mundo, Pablo Escobar, pero 13 meses después lo acorraló y lo mató. Su estrategia podría ayudar a recapturar a el Chapo. Esto fue lo que el expresidente colombiano sugirió para México. Lo primero es crear un bloque de búsqueda exclusivamente para perseguir y buscar al Chapo Guzmán, vivo o muerto. Y la segunda es que ya es hora de que el gobierno tenga una política más agresiva y que invierta mucho más en seguridad. Según César Galviria, la obligación del presidente de México no es tanto la de parar las drogas, lo más importante es ganar seguridad para el país. Para cierre de edición, René Ascue.